¡Suscríbete al canal! 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 El Krauser ¡Muere! Bueno, antes voy a coger esto, pero ahora sí ¡Muere! Esquivo Le seguimos disparando ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Muere! ¡Muere! ¡Perfecto, chicos! Ahí tienes, Krauser Vaya jueguito Estás morido Pero no me gustan los tíos ¿Qué? ¿Los tíos qué? Bueno, no sé Bueno Creo que ya se está acercando El final Ya sé que está un poco Ya sé que está de moda Pues el Resident 4 remake Del Sepárate Waste Del nuevo DLC, pero yo lo juego El viejito, ¿no? O sea, yo hago Todo lo contrario Bueno, al menos no tengo dinero Pues para comprarlo, ¿no? Bueno, rompemos los barriles Cartuchos Perfecto Vamos a agarrar Vamos a agarrar Estos balitas Nos vamos a agarrar Nos vamos a agarrar El lanzagarfios No sé por qué se ve tan feo Si Si debería ser un poco remasterio ¿Qué? Nos toca pe... Oh no Dos... Otra vez dos jefes En un video, mano Este horrible ¿Qué te crees, ah? ¿Qué te crees? Y acabé de matar a Krauser Esquivamos Perfecto Pues... Esto, pero es horrible ¿Ante quién? Francesco con... Tentáculos, ¿no? Toma, ripilante Toma Pero no le hace nada Vamos Ah, este horrible Venga, venga, venga Lo mato ¿Pero qué es? ¿Ese saco? ¿Qué? ¿Es un saco antibalas? ¿O qué? ¿Está blindado? Bueno, vamos a usar esta ballesta Creo que se le... Oh Paciencia Paciencia Vamos Si, ten, ripilante Ten en el hombre Vamos, esquivar Vamos Perfecto Vamos a dispararle a por ahí Esquiamos otra vez Y después Eso Así sucesivamente Pero solo me quedan tres Me quedan tres arcones nomás Dos Uno ¡Pum! Ay, no se murió Ah El mucho ripilante no se murió ¡Ah! Esquiamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabes qué? Me voy a ir en otra parte Antes voy a poner estos cartuchos de escopeta Bueno Vamos a ir por esta parte Un spray Perfecto ¿Pero qué? ¿Sabes qué? Voy a organizar un poquito Ya sé que no es el momento de organizar No, 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 no Es un ripilante ¿Quién? Ah, bueno Claro que es Adler El más poderoso Pero ¡Uy, no! Tuve una sensación terrible No quiero gastar los sprites Así que ¿Qué, ahora se convirtió en Super Saiyajin Y está disparando Los poderes de aquí What the hell? No, 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 no Imposible No, no, no Creo que ya viene, ¿no? ¡Ushu! ¡Ya, pero! ¿Sabes qué? ¡Peno, ripilante, ven! ¡Ay, Dios mío! No, pues Bueno, ahora sí me toca Gastar un spray Samuel, piensa un poco Por favor Ya ni sé qué hacer Vamos a la escopeta ¡Ven! ¡Ahí vienes! ¡Ahí vienes! Esquivamos Perfecto Sí, vamos bien Vamos bien Vamos bien Ven, ven Bueno, eh Vamos a comer esta mata ¿Sí? ¡Ush! ¿Pero ¿En qué momento viene tan rápido? ¿What? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a coger estas balas de pistola Aquí hay más balas de pistola Pero no me sirven tanto Porque no me hacen las costillas a este ¿No? Paremosle con la escopeta Esquivamos Vamos a usar la metral de ahora Disparamos Pero ¡Ay, Dios mío! No puede ser No quiero morir otra vez Voy a usar la... ¡Ay, Dios! ¿Qué es lo que me pasa? ¡No debo ser Takara en esta vida, por favor! Otra vez se convirtió en Super Saiyan 2 ahora ¡No! Agarra la mata No, y ahora gasté la verde No, me toca usar esa Ok No se abre No Pero ¿En qué momento tienes? Ya me está estresando un poco Bueno, vamos a usar esto Bueno Solo tenía una bala Pero tengo más Más balas Pero no me da tiempo de recargar ¿Qué es lo malo? ¿Ves? Este es horrible Venga Eso Y dispara ¡No! ¡No! No puede ser Todo ese sacrificio que hice Pero bueno No me voy a rendir No me voy a rendir Vamos Yo puedo Yo sé que puedo Bueno Me sirvió mucho La ballesta Me sirvió mucho Así que voy a usar las de primeras Y con Más alcohol Más Todo No pude Pero bueno Otra vez Ahora sí En La primera La segunda Así sucesivamente Y tienes que ser Muy rápido ¿Qué? Eso no Eso no lo había hecho ¡Ah! Ya entendí Bueno Sacudirse 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 Pudú Va en el ojito ¿Eh? Yo no sé qué Qué capture Que lo que tiene Con Con los ojos ¿No? William Birkin Le salió un ojo En el hombro Ahora a Lord Sandler Le salió una boca ¿What? Bueno Voy a usar este juguito Bueno Ya se me acabó La ballesta O bueno Los arpones Por medio Vamos No, no, no Vamos Ay, yo soy un malo Ahí decía cortar Y no lo corté No Soy un poco Como inteligente ¿No? Bueno Es que vamos Por aquí Sí Bueno Ahora No, no La granada Ahora no sirve Bueno Voy a usar la metralla Ahora Vamos No puede ser No puede ser No voy a usar Este al menos Vamos Vamos En la cabecita En la cabecita No No puede ser ¿En qué momento He abierto y cerrado Abierto y cerrado El maletín? Vamos Vamos Bueno Ahí se convierte Ahí se convierte En Super Saiyajin Tenemos que Lo vio con los poderes De aquí Y bueno Vamos a usar Este spray No, no No alcanzo A comer Pero así Las balas Que no me sirven Casi de nada Porque no le hacen Ni cosquillas A Saddler Vamos No puedo esquivar Eso ¿En serio? Bueno Vamos a usar El escopete Entonces Pumba Y pum Muy bueno Y desesquiva Pumba Ay Dios Oh Veste Horrible Venga Pa'ca Venga Esquivamos Perfecto Vamos Sale Me trate Ahora Esquivamos Es que lo malo Es que no me da Tipo de recargar Bueno Ahora si Bueno Vamos 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 Si Si Por fin Uy Ahí está La muestra Por fin Bueno Y ahí Mientras está Leon peleando Con Saddler Bueno Entonces ¿Qué tengo que hacer? Bueno Antes me voy a curar Porque Lo importante La salud Vamos a usar El lanzagabro Perfecto Ok Donde estamos Hay unas bombas Y Tenemos ¿Para qué? ¿Será para Desactivar? No No sé Pero no sé Primero Tengo que Despejar Este lugar Bien Despejar Bueno Ahora Tengo que ir ¿De acá? Una Opa Relojera No veo Capaz De desactivarla Ah no Entonces Tengo que ir Y acá Lo más rápido Posible Ay dios Mi Iba a agarrar Eso Pero Se va Venga Ahora ¿A dónde Tengo que ir? Este es un laberinto Deja Deja molestarme Por favor Deja molestarme Pasan Pedro Saltamos Bueno Guardamos Este horrible Este horrible ¿Sabe qué? Este falta Un headshot Un Horrible Headshot Vamos Bueno Usamos El lanzacarfio Rápido Que el tiempo No perdona Bueno Vamos a usar Esta mata Bueno Usala Primero Eso Vamos Vamos A matarlo Lo más rápido Posible Para escapar De aquí Y que no Molesten La vida Vamos No Vamos Ya estoy harto Ya estoy harto Bueno Unas balas de escopeta Vemos las escaleras No tengo balas de nada Una granada de mano Perfecto ¿Otra vez Este horripilante? ¿Reviviste? Ok Headshot A ti Ok Nos quedan 20 ¿Qué? ¿No con rocket launcher? ¿Cómo hice eso? ¿Cómo hice? Se le disparó El misil Que ya estaba En el movimiento ¿Cómo pasó? ¿Otro con rocket launcher? ¿No puedo hacer? ¿Sabes qué? No, es que no me da tiempo Bueno, ahora sí ¡Seis! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya tengo Bueno, sí Bueno, ya Ya estoy acá O sea que Listo, ¿no? Uy, por fin Llegué a tiempo ¿Por qué ¿Por qué se explotó Y todo eso? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay, no! No puede ser Otra vez Todo Usamos El horripilante spray Vamos Usamos El horripilante Lanzagarfios Vamos Las bombas Y todo eso Ok Ahora que nos toca Tenemos que ir Lo más rápido posible Ah, bueno Era una granada incendiaria Ok Vamos Lo más rápido Deja de molestarme Por favor Vamos por aquí Después Este horripilante Si me molesta, ¿no? Y después Una patadota En las agarfios Vamos Usamos La mata Nos queda Un minuto Veinticuatro Mala que este De la ballesta Minuto Cuatro Un cartucho Es de escopeta Lo más importante Vamos Eh Granada De mano Otra vez Estorripilante Disparamos No le damos patado Somos buenas Bueno Lo matamos Uy, lo matamos Bueno Nos queda Solo 57 segundos Bueno Ya ganamos Esa parte Ya está ganada Bueno Ahora vamos a Va a bajar Por la parte Ah Ahora dale Utiliza esto La super Rocketdown Shares Especial Ahí tienes Adler Tan horripilante Por fin Guardando contenido Si Ya por fin 289 enemigos Eliminados Y 3 horas Con 27 Bueno Este es el video Que más 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 tiempo He hecho Así que Carga los datos Sí Completado Ahora puedes Comprarle La Chicago Bueno Guardar Claro Tenemos que Guardar O sea Que Oh Eso me Gusto Uff Bueno Creo que La próxima Vamos a jugar Mercenarios Ok Chicos Gracias Tron Get B Atl